Uy, ya se puede sentir el espíritu navideño, ¿eh? Bueno, estamos aquí en Review Starlighto, en mi mairrón que por fin terminé de curarlo. Y, this is ten no maya, como acaban de escuchar. Así que, bueno, vamos a lo que veníamos. Ya empezó el evento de Navidad, ya invoqué bastante y debo decir que... Fue muy curioso, muy curioso, ya lo podrán ver en el video. Pero bueno, a lo que vamos a hacer el evento de Navidad. Y este es por fin, debería decir, diferente a como han sido antes. El gacha, las cosas del gacha lo voy a pasar por el final porque tengo que explicar muchas cosas. Así que, sí, vamos al evento de Navidad. El evento de Navidad es diferente, pero igual al anterior. Bueno, a todos los anteriores que hemos tenido, más bien. Y sí, diferente, pero igual, hasta cierto punto. El primer cambio es que no hay ruleta. Esta vez vamos a conseguir objetos derrotando al boss, que son estos gorritos. Gorritos rojos y gorritos azules. Y podremos comprar cosas en esta tienda. Ahora explicaré qué cosas. Luego, esta de acá, pues, es la historia. Lo de siempre. Y acá son las quests. Simplemente es ir avanzando. Ya está. Es igual que el que siempre, tiene hasta la quinta dificultad. Como siempre, las últimas cuestan 13. Y el ítem que esta vez vamos a farmear por primera vez. Ya no son llaves, son ahora copos de nieve por el momento de Navidad. Así que está bien. Como siempre, las quests de 13 son las que tienen mayor probabilidad de darte por lo menos dos. No he visto que me den tres como en la anterior. De hecho, en la anterior me empezaron dando tres y luego nunca me volvieron a dar a tres. Creo que era un bug o algo así. Así que sí. Y esto, más o menos, simplemente farmear los copos. Y ahora vamos a pasar a los bosses. Que sí, son dos bosses diferentes. Tenemos al boss rojo. Y al boss azul. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, primero que nada. Como ven, tienen cinco dificultades. De 5, 9, 15, 18 y 30. Obviamente, cada una va subiendo la dificultad. Entre más copos, pues, más dificultad. Y aparte, nos darán más ítems. Los ítems que nos da, pues, obviamente, este nos da los gorros rojos. Y este nos da los gorros azules. Cabe mencionar que los dos bosses son de daño mágico. Y una peculiaridad con estos bosses es que al mero inicio, o sea, es que son tres. Son en realidad tres. El primer enemigo es un tanque. Bueno, yo lo considero un tanque. Porque aguanta, en las dificultades más altas, aguanta bastante. El segundo es el boss en sí. Y el tercero, el tercero es un healer. Que si no tienes cuidado, va a andar curando al boss y te hará perder totalmente. Y otra diferencia con los eventos anteriores es que no hay una barra de vida. Aquí tienes que matar al boss en el primer intento. O si no, no te van a dar los ítems que suelta. Que son los gorros. Así que hay que tener cuidado con eso. Yo en este momento estoy formando en la dificultad de 15. Y pues, no va bien. La de 18 la probé y el boss no hace mucho daño. Por lo menos, bueno, no sentí que hiciera mucho daño. No me mató ninguna de mis unidades. Pero no pude matarlo. Me quedé estancado en el segundo boss y no pude pasar de ella. Así que preferí seguir en la de 15. Ahora. La peculiaridad más grande con los boss es que al inicio. Bueno, apenas inicia el combate. Se van a poner un buffo de defensa. El boss rojo se pone un buffo de defensa mágico. Y el azul se pone un buffo de defensa físico. Esto es muy importante porque si llevas unidades que hagan daño físico. Con el que se pone el bono de daño físico. Bueno, la resistencia física. No le vas a hacer nada. En verdad, no le vas a hacer nada. Y si te llevas unidades mágicos contra el boss que resiste daño mágico. Pues obviamente tampoco le vas a hacer mucho. ¿Cómo saber si tus unidades son físicas o mágicas? Ni idea. Ni idea. Lo que yo sé es que... Por lo menos, bueno. Vamos a mostrarles mi team. Yo sé que por lo menos Hikari. Esta Hikari es física. De esta... Esta colina no me acuerdo. Creo que es mágica. Igual la Tisis Tendomaya. Y de ella no sé. Caoruco sí sé que es mágica. Y Yachiyo creo que también es mágica. Pero la verdad es que no lo sé. No sé cómo se sabe si es de daño físico o mágico. Así que... Eso es un poco complicado. Luego... Esta vez... Las Memoirs del evento sirven para otra cosa que no sea para hacer daño. Las Memoirs del evento... Bueno, vamos a pasar al gacha para explicar eso mejor. Bueno, en el gacha tenemos a Mahiru. Ahí es muy interesante porque su Climax, aparte de hacer daño... Hace daño a OE y aparte mete regeneración a OE a todos los... Los aliados. Así que eso está bastante interesante. Y su tercer skill hace daño a un enemigo. O sea, al primer enemigo que tenga. Pero le baja la defensa a todos. Lo cual es... Muy bueno. Y bueno, tiene... Más defensa. Y... Creo que esto es que... Genera cuatro... Sí. Genera cuatro de Climax por turno. O algo así. Y bueno, como siempre... Esta solo tiene... Bueno... Las unidades de aquí solo tienen la mitad. La mitad del daño. O sea... Mahiru tiene 100% del daño al boss. Lo cual en los anteriores era 200%. Y... Karen que es la gratuita del evento. Tiene solo 50% de daño a un enemigo. Pero como el boss es... Es Dreamer. O sea que le hacemos daño efectivo con cualquier unidad. Pues supongo yo que por eso es. Por eso será. Y ya está. Me ha gustado por esto. Quise conseguirla pero no quiso venir. Qué triste. Me gusta bastante ese diseño. Luego. Las Memoirs. Como decía. Las Memoirs tienen más importancia ahora que simplemente hacer daño. Primero esta... Bueno. Esta Memoir... ¿Qué era lo que es esta Memoir? Denme un segundo. Ok. Esta Memoir lo que hace es incrementar el daño de Climax en un 8% y aparte incrementa la posibilidad de crítico en 11%. Está bastante bien. Luego. También aumenta 20% el daño al boss. Y 10%. O sea nos da 10% de bonus. Al botín que nos dejan al boss. Eso significa... A ver si traduce... Vamos para acá. No. No era 10%. Creo que es 20%. Sí. La de 4 estrellas es 20%. O sea si nosotros hicieramos la de 15. Que nos da 40. Nos daría 20% más. Que... O sea si solo llevamos esa Memoir de 4 estrellas. Que serían 8 más. Creo que sí 8 más. Si no me fallan las matemáticas. Así que está bastante bien. Eso por la Memoir de 4 estrellas. La Memoir de 3 estrellas. La que está en el gacha. Da... Regenera 70 de vida por turno. Que bueno. Bueno... Está bien. Y aumenta la propiedad de crítico en 8%. Y esta nos da... 10%... Sí, no. A ver... Esto es... Sí, nos da... Nos incrementa 10%. O sea nos da 10% de bonus. De lo que nos dropea el boss. Y aparte... Da 20% más daño al boss. O sea es un poco... O sea que... O sea que... Ah, pero... Esto no aplica en los dos bosses. Por lo menos... La del gacha... La... La... 3 estrellas... La Memoir de 3 estrellas del gacha no aplica en los dos bosses. Solo aplica en el rojo. O sea el 10%... 10% que da... De bonus. O sea que si yo hiciera esto me daría 4 más. Solo aplica en el boss rojo. La Memoir de 3 estrellas que nos regala el evento. Aplica nada más para el boss azul. O sea... ¿Qué significa esto? Que es más fácil farmear en el boss azul que en el boss rojo. ¿Por qué? Porque de la Memoir de 3 estrellas del evento que dropea... Que da bonus del boss azul. La puedes comprar en la tienda. Que no. Ah sí. El primer boss que tú derrotes... Bueno... No. No era así. O sea que... Cuando derrotas un boss... Te darán... Aparte de lo que dropea te dará puntos. Ahí aparece la cantidad de puntos. Por ejemplo... El de 5 da 100. El de 9 da 200. El de 15 da 400. Y así. Dará puntos. Estos puntos sirven para escalar en esto... Pues... En esta lista. El primer regalo es... Una copia de la Memoir de 3 estrellas. Y... Ya de ahí va subiendo. Y van dando diferentes cosas. El segundo regalo... No. Es el tercero. Sí. El tercero es la Karen. La Karen del evento. Y bueno. Ya yendo subiendo nos dan sus medallas y todo. Y para terminarlo son... Exactamente 50.000 puntos. Lo cual es un poco complicado. Yo apenas digo 4. Y si he jugado... He jugado bastante yo. No demasiado. Creo que sí es posible. Pero... Es un poco difícil. Y luego... Aquí... Ahí está. La tienda. Seca. Aquí en el botón de la tienda. Estos cuatro de aquí. Son las otras copias de la Memoir de 3 estrellas. Digo que es bastante fácil. Porque tú derrotando a los voces. Puedes conseguir fácilmente los 150 gorros de cada uno. Son 150 del voz rojo. Y 150 del voz azul. Para comprar las cuatro copias. Que te harán falta. Las Memoirs no las debes de fusionar. Estas en este momento sí... Bueno. En este evento sí no recomiendo que las fusiones. ¿Por qué? Bueno. Para empezar no estoy seguro si fusionándolas te van a dar el doble de bonus. No estoy totalmente seguro de eso. Porque no las he fusionado más que nada. Pero si no las fusionas. Vas a tener 50% de bonus en el voz azul. O sea, eso se traduce en que si haces por lo menos... Por ejemplo la que yo hago que es la de 15. Si haces la de 40. Te van a dar 20 extra. Lo cual te ayuda bastante al farmeo. Y luego, también otra cosa. Ahora los supports no solo sirven para hacer daño. Sino también para conseguir más bonos. Si tú llevas un support que lleve la... Obviamente la Memoir que necesitas. Por ejemplo, si yo llevara... A este. A ver, ¿dónde está mi equipo? Que este es mi equipo para formar el voz azul. Tendría aquí 60% de bonus. Lo cual se traduce en 24... Sí, 24 más gorritos. 24 gorritos más. Así que eso ayuda bastante. Obviamente si encuentras a alguien que tenga la Memoir de 4 estrellas. Pues te lo puedes llevar. Ya que esa sí da bonus de... De 20%... Da 20% más de bonus. A cualquiera de los otros. Así que está bien. Ahora. Este evento me parece un poco mejor que los anteriores. Ya que la ruleta era... A ver. La ruleta no era injusta. Pero es que no te daba las cosas que querías. Y bueno, tal vez solo lo digo. Porque nunca conseguí ningún profeo raro de la quinta ruleta. Prácticamente nunca llegué. Aquí es un poco más amigable. Ya que puedes comprar lo que tú quieras. Cuando tú quieras. Ya yo por ejemplo ahorita podría comprarme un ticket. O estos 100 de estrellas. Que aún no me lo voy a cobrar porque estoy... Bueno, en realidad sí podría comprarme los. Ah, no. Estoy guardando para esto. Aunque no sé si es tan bueno. En un ticket me podría salir algo mejor. Pero sí. Por eso considero que es un poco mejor. Ya que puedes comprar lo que tú consideres. Y cuando ya consideres que has terminado de farmear un cierto color de gorrito. Pues te pasas al otro. Ya está. Obviamente como digo. Es mucho más fácil farmear los azules. Ya que te dan 5 copias de la memoria. En cambio este solo puedes farmear si consigues la del gacha. Que solo consiguió una copia gastando 12.000 de estrellas. Así que espero que tenga mejor suerte que yo. Y eso. ¿Qué más puedo decirles? Ya hablamos del gacha. Ya hablamos de la memoria. Sí, creo que eso es todo. Ah, bueno. Un cambio que hubo en el gacha. Es que si no te sale... O sea, aquí tenemos un contador que estaría en 100. Como en este. Si tú haces 100 invocaciones. Y no te sale una butai shiye de 4 estrellas. No una carta de 4 estrellas. O sea, una butai shiye de 4 estrellas. Automáticamente tu... Tu 101. Tu sumon 101. Va a ser una butai shiye de 4 estrellas. Lo cual. Pues está bastante bien. Ya que hay mucha gente salada aquí. En este juego. Yo estoy en el número 1. Así que sí. Como ven tengo... 69 ya que... Hice un montón de tiradas. Y sí me salió una butai shiye de 4 estrellas. Pero no fue más giro. Fue ya chillo. Así que no me quejo. Pero sí. Creo que eso es casi prácticamente todo. ¿Qué les puedo decir sobre el evento? Obviamente recomiendo que... Encuentren una dificultad que puedan pasar. Porque como ya dije. No es un evento de raid. Como yo lo llamaba antes. Que teníamos la barra. Ahora tienes que pasarla en una sola... En un solo rom. O si no... No te darán nada. Llevar la mayor cantidad de bono que puedas. Si encuentras a alguien que tenga la... La memoir que necesitas maxeada. Pues llévalo. Aunque no vaya a hacer mucho daño. O sea tienes que... Tienes que tener presente que tu... Tu equipo. Solo tu equipo. Sin depender del support. Pueda... Pueda... Obviamente hará... Mucho más daño. Pero si no lleva la memoir que necesitas. Pues... No te darán el bono. Simplemente eso. Mis recomendaciones para este boss. Pues... Es un poco complicado. Ya que no conozco... No sé qué... Butai Shoujo son de... De tipo físico. Y cuáles son de tipo mágico. Pero... Las que puedo recomendar en base a mi experiencia. Son... Donde está... Kaoruco. Mi Kaoruco... Mi Kaoruco del evento de... De Halloween. Sirve perfectamente para... El boss azul. Y... Aparte tiene... 10% de daño extra. Por ser de la... Seinshun Gakuen. Así que está bien. Luego... También sirve bastante Yachiyo. Ya que... Ella es también de tipo mágico. Si no recuerdo mal. Para el de tipo físico... Creo que... Hikari... No sé... No sé de... De qué tipo de ataques serán... Las del evento. Así que no... Pero obviamente ellas como tienen daño extra... Pues serán... Serán bastante útiles. Esta... Esta Claudine... Creo recordar que es daño físico. Así que está... Está bien. Y... Para tanques... Bueno... Como el enemigo es de tipo Dreamer... O sea... No tiene... Es... Efectivo contra cualquiera. Tissistendo Maya es perfecta. De ahí le seguiría... De ahí le seguiría... Claudine... La de 3 estrellas. Prácticamente cualquier... Cualquier... Cualquier butashiyo que tenga... Alto HP sirve. Como digo... Yo peleé contra el boss... Que cuesta... 18 de... Yo peleé contra este boss... A ver... Por aquí está... A ver si quiere cargar... Aquí está... Yo peleé contra este boss... Y no hacía mucho daño... No me mató a ninguna... Porque hace varios ataques en área... Y aún así no le bajó mucha vida... A las... Butashiyo que están detrás de Tissistendo Maya... Así que creo que el tanque... No está necesario... Más bien es... Tratar de pasártelo con el mayor daño posible... No sea mayores dificultades... Y la última dificultad sí hará un gran daño... Eso no lo tengo claro... Ni siquiera creo que voy a poder completarla... Porque... Está difícil... Sí con... Una Magiro que encontré apenas se puede pasar esta... Ah no, no fue esa... Ah... Aún me falta el perfil de esta... ¿Qué pasó ahí? ¿O fue esta? Ah pues fue esta... Mira tú... Pues sí... Y bueno... Eso es todo por este video... Espero que les haya servido... Y nos veremos en otros videos... Adiós...